Tras la declaratoria de la emergencia amarilla en Bogotá, todas las entidades del distrito debemos adoptar unas medidas internas. Quiero invitarlos a fortalecer las medidas de autocuidado tales como lavarse las manos cada tres horas, taparse la nariz y boca con el antebrazo al estornudar, en caso de gripa usar tapabocas y quedarse en casa, evitar contacto directo, evitar asistir a eventos masivos, sexto hidratarse. Los servidores de la abeduría distrital deben coordinar con sus jefes turnos de trabajo para cubrir las necesidades del servicio según corresponda a sí, entre las 7 am y las 12 del mediodía, entre las 9 am y las 2 pm, entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde. Organizar para nuestros empleados trabajo en casa, es decir que las tareas que normalmente se hacen en la oficina hay que desarrollarlas ahora en la casa. Dicen que el mejor ejemplo empieza por casa. Recuerden, de todos nosotros depende que podamos contener la propagación del coronavirus. Todos los ciudadanos, individual y colectivamente, somos responsables de las tareas de contención del coronavirus.